Salarios bajos, acoso sexual, falta de acceso al agua, son algunas de las quejas planteadas por un grupo de trabajadores agrícolas hispanos que marcharon por las calles de Palm Beach exigiendo que se les respete su derecho. Dicen que sus condiciones laborales equivalen a una esclavitud moderna. Tanay Rivero habló con ellos. Alzando sus voces y con decenas de pancartas en mano, llegaron hoy un centenar de trabajadores agrícolas a la ciudad de Palm Beach en Florida. Exigen que se les respete sus derechos. Pues es lo que estamos buscando ahorita para que todo se arregle porque la verdad por lo que supimos de la sandía era una esclavitud. Roberto Gómez lleva años trabajando en el campo. Él y muchos otros campesinos se unieron a esta caravana que partió hace cinco días de Pajoc y Florida para demandar el fin de la esclavitud moderna y el acoso sexual en los cultivos. Lo que normalmente pasa dentro de la industria es por ejemplo el robo de salario, los bajos salarios, por ejemplo los trabajadores no tienen protecciones cuando hay un calor extremo, a veces no hay acceso a agua. A la manifestación llegaron familias campesinas con sus hijos desde todas partes del país para también pedir que tres corporaciones se sumen al programa de comida justa iniciado en 2011, para que junto con los empresarios agrícolas y los principales minoristas les den protecciones estándares a los trabajadores agrícolas en Florida y otros estados. Estamos en un evento para ir contra las compañías de Publix, Wendy's y Kroger y lo que queremos es justicia para la gente latina, para los trabajadores de la agrícola para que paren de explotarlos en los campos. A las consignas de los trabajadores también se unieron políticos y activistas que abogan por los derechos de los campesinos. Y según los trabajadores agrícolas de no lograr que se les respeten sus derechos continuarán organizando eventos como este a través de todo el país. José Palm Beach, Florida, Danay Rivero, Univision.